Tranquila, Ana, todo va a salir bien. Luis, no sé hacerlo. Pues aprendes, como todos. Hola, Luis. Esta es Ana. Ya verás, te va a encantar la casa. Está en un sitio precioso. Hay un montón de árboles, de parques. ¿Te gusta? ¿No? ¿Y no lo puedes cambiar? Mamá, no sé que te den uno un poquito más simpático. Todo esto requiere mucha paciencia, pero es algo bueno. Y de algo bueno, seguro que es algo mejor. ¿No crees? No crees?